Estamos en un colegio que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama el colegio? Completo, Isa, Insa, Instituto, Nuestra Señora de la Asunción, la productora, Saoi. Papito Dios, te damos tarde, este día más, te pido de todo corazón. Me dice una cosita, ¿cómo se llama? Laura. Laura, ¿y qué van a ver ahorita? De integración ciencias. ¿Y cómo se llama el programa que maneja? Scratch. Scratch. ¿Y qué significa Scratch? ¿Sabes? Es un programa donde nosotros podemos crear proyectos con bloques para que los objetos se muevan o se boten o algo así. Están normal todo bañado. ¿Cómo abriendo, guaputa? Que me estoy mojando. Eso no anda ni por carpa ni por nada. No, aquí la viste. No, aquí se me está aquí abajo. Yo me quedaría aquí abajo. Yo no chingué un malo. A ver si se quedaría abajo. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el colectivo? ¿Ustedes? ¿Cómo se llaman? Judy. Pero el colectivo, la emisora. La emisora, Cocktail Music. Cocktail Music. Estamos en Medios, en Cali. Vamos a hacer la nota en dos partes. Una parte con ellos y otra parte mañana cuando esté lleno. Sof for Libre, mi propio Sof, con Fernando Valencia. Buenav外era delた имеет el espacio. Otra parte irá a volar a volar a volar a volar a volar a volar. Estamos comiendo, ¿cómo se llama el negocio? Frijoles verdes Como buenos países que somos Pues, ¿qué vamos a pedir? Dos por uno Este es nuestro pequeño plato Afortunadamente hay una amiga que la tapo Que no me va a comer Si quiere salir No me importa No es, pero es que no la tapa Yo no le di en la que no me importa Frijoles Bueno, si dejan de alegar y me dejan de presentar mi video Bueno, gracias No me va a comer Yo creo que me va a ganar en perspectiva No sé si coger para allá Que ok Es que se rompió Es que se rompió Es que hay de llorar, ¿verdad? Grim, 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 grim Un día absolutamente raro Como gris, lluvioso, etcétera Ya terminamos este día No, solamente las luces ¿Qué es? Ok, ahí hay Luzes y el flex Bueno, en fin Primer día Me llamo mi compaginador Sofía Sofía